No volveré a huir de ti Llegaré a estar sin contigo Hasta morir No perderé Solo pensaré En poder explorar tu cuerpo Otra vez Como quisiera poder besarte Sellar tus labios hasta asfixiarte Tomar tu muerte y tu piel de verde Y con dolor de fumar Tu sangre Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Pese a que perdí, ya lo acepté, tal vez este es un buen momento para partir. Como quisiera poder besarte, sellar tus labios hasta asfixiarte, tomar tu fuerte y tu piel de bebé, y con todo de tu mar, mi sangre. Pese a que perdí, ya lo acepté, tal vez este es un buen momento para partir. Pese a que perdí, ya lo acepté, tal vez este es un buen momento para partir. No volveré a huir de ti, llegaré hasta el fin contigo.